Buenos días amigos de Yo Soccer CR de Ciudad de Panamá, a horas de que inicie el torneo Interclubes Uncaf para la Asociación Deportiva Moravia, nos acompaña la jugadora Viviana Chinchilla, que formará parte de este equipo que desea hacer historia buscando el tricampeonato centroamericano. Vivi, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de vivir este torneo Interclubes. Bueno, buenos días. La verdad ha sido una experiencia única estar acá. Bueno, agradecerle ante toda Moravia por darme la oportunidad de estar acá y esperando que hoy saquemos un resultado positivo y podernos llevar ese tricampeonato a casa. ¿Qué espera Viviana Chinchilla de este torneo? Yo espero que salgamos campeonas, ¿verdad? Y ir por ese tri. La verdad, Moravia tiene equipo de sobra para lograr ese tricampeonato y eso es lo que espero, salir campeonas de acá. ¿Cómo ha sentido Viviana Chinchilla la relación con el resto de compañeras? Venir del refuerzo de otro equipo, ¿cómo ha sentido la familia de la Asociación Deportiva Moravia? Bueno, la verdad es que es una gran familia, son excelentes compañeras. Ya he tenido relación con muchas de ellas en otros procesos, tanto en selección como en otros equipos y la verdad me ha acoplado muy bien el equipo y estoy muy feliz de estar acá. Y mandarles un saludo a la afición, apoyemos al fútbol femenino y a la Asociación Deportiva Moravia. Un saludo a toda la afición de Moravia y a Costa Rica, apoyemos al fútbol femenino que vamos por ese tricampeonato.